Una disposición en Argentina podría poner a miles de pilotos en tierra. Conocemos la aviación comercial, pero hay algo que se llama aviación general. Por ejemplo, los vuelos sanitarios. Entonces, una normativa indicaría que los pilotos tienen que hacer sí o sí simulador. Y hay algunos que dicen, mira, yo estoy todos los días entrenado, estoy volando todos los días, con lo cual tal vez no necesitaría ese simulador. Pero vamos a hablar con ellos porque están realmente muy preocupados. Miles de pilotos podrían quedar en tierra. Ya estamos comunicados con Paco Falabella, de la Asociación Argentina de Pilotos Civiles. Hola, Falabella, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cuándo entraría en disposición esta medida, Falabella? Bueno, mira, el problema con la medida que la querían instaurar a partir del primero de este mes, y nosotros hemos protestado porque la medida realmente ha sido bastante capciosa y hasta diría en alguna manera fraudulenta. Y te voy a decir por qué. Porque la medida la colocaron, o mejor dicho, propusieron colocarla hace un año, y la colocaron en un ítem que está introducido dentro de la parte de instrucción. Bueno, entonces, muchos pensamos que el tema era para dar instrucción a los distintos pilotos. Hace dos meses nos enteramos de que no es así, que es para todos los pilotos. Entonces, ha colapsado el sistema porque están todos los pilotos muy preocupados. Pero todavía no está en vigencia eso. No está en vigencia todavía. No, porque la acaban de prorrogar un mes. Exactamente a las 004 del primero de este mes que entraba en vigencia, la prorrogaron. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Cuando la autoridad hace una implementación de esta norma, lo fundamenta, tiene una serie de estudios, estadísticas, y en el expediente no hay absolutamente nada. Es decir, que parecería una medida netamente antojadiza. Ahora, Paco, ahí estamos viendo imágenes de aviación comercial. Ustedes son aviación general, pero por ejemplo, un vuelo sanitario. ¿El mes que viene podría quedar en tierra si no hace simulador? A ver, hay empresas de aviones de vuelos sanitarios que están conformadas de lo que es la parte de transporte no regular. El problema, ¿sabes cuál es? Es que nuestro país es tan extenso que en muchos lugares del interior hay que trasladar un enfermo. Y no se puede esperar a que venga la empresa a retirar al enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Hay aeroclubes, hay aviones privados que hay en el interior del país que muchas veces colaboran para poder trasladar un enfermo. Y de esta manera van a lograr que muchos de esos pilotos... Es decir, yo no puedo volar con la medida que han sacado. ¿De cuántos pilotos estamos hablando? Mirá, nosotros hemos formado un grupo hoy donde somos 290 pilotos con esta problemática. ¿Que quedarían en tierra el mes que viene? Es decir, quedarían en tierra para todos aquellos que tienen una habilitación para más de 5.700 kilos. Pero es peor todavía. Los pilotos de helicópteros no saben qué hacer, sinceramente. ¿Por qué? Porque el piloto de helicóptero, cualquier habilitación que tenga, inmediatamente quedaría debajo de esto. Le caduca. Le queda caducado. Para ir redondeando, Paco, ¿a quién beneficia esto? Bueno, esa es la parte que todavía no podemos entenderlo. Porque si vos agarrás la normativa comparada con otros países, ninguno tiene esto. Ah, mirá. Entonces, a ver, es un poquito capciosa la norma. Ni siquiera Estados Unidos. Pero eso de nada, ¿sabes lo que pretende? Te voy a tirar dos cifras para que lo tengas. Un piloto de helicóptero tiene entre 5 y 10 habilitaciones. Pretenden que por cada habilitación de cada helicóptero, un piloto adaptó, sea parte del simulador, o ponele que si no hay simulador lo puedas hacer en la misma máquina, todos los años tengas que hacer un curso por cada máquina de 28 horas. Más el entrenamiento. Ahora, ¿sabes qué implicaría eso? Que un piloto tenga que estar con 10 habilitaciones, 280 días, horas, en entrenamiento todos los años. Pero el año tiene 365 días. Paco Falabella, entendemos que este grupo es muy grande. Se llama AGA. Están hablando constantemente porque el mes que viene entre 300 y 400 pilotos podrían quedar en tierra. Quedamos atentos, Falabella. Queríamos poner esto sobre el tapete. Gracias, Guillermo. Gracias por tu colaboración. Esperemos que la autoridad tome conciencia del gran problema laboral que está generando. Saludos.